El que no arriesga no gana El que no arriesga no gana Es lo mismo que el que ama Sin perseguir un amor Es lo mismo que el que ama Sin perseguir un amor ¡Vamos, Toño! Antes los músicos salían de fiesta en fiesta en los pueblos Aquí, digamos, vivía Emiliano Cuando Emiliano salía Era que traía música nueva De los otros músicos a oírla aquí Y de aquí llevaba Emiliano para afuera Para que oyeran las músicas de él Del plan a las aguas De las aguas Palmarito de Palmarito Martín Ramos de Martín Ramos Guacochito de Guacochito Ahí estaba Lorenzo Morales Si Emiliano y todo supieras, compadre La rutina de Lorenzo Miguel No saldría más a la calle Ni tampoco se metiera con él En mi gusto no hay quien mande Conmigo no hay quien se meta La rutina tiene Morales Para Emiliano, Chuleta Porque yo Que decía de acordeón Él tenía su acordeón permanente Dice un verso Me dice en la Morales Que él se va a la educación Que él trata de maltratar Cuando estoy sin acordeón Y si le duele algún rayón Que busque quien se lo jale Era un cosito chocante Total de esa manera Estuvimos así Haciéndonos composición Pero no de rebatiña Que se hacía Como no era con una cinta Ni nada de eso Pues eso quedaba ahí Parrandeado De uno y del otro Y del otro Y del otro Y de un pueblo al otro Hasta que lleva los rumores De uno al otro Le hacía otra composición Y así fue la piqueria de nosotros Ahí dice un puerto poderoso Con cariño yo les brindo La mujer es lo más lindo Y a la vez lo más sabroso Ciertamente estoy diciendo Los bebios me parecieron Cómo viviría mi abuelo Si no existen las mujeres Cosas que me gustan a mí Ay compadre las mujeres Cosas que me gustan a mí Ay compadre las mujeres